Música Estamos cerrando la fiesta de Isiochera. El año pasado la empezamos, ahora la estamos cerrando. Ya donde invitamos a todas las instituciones, invitamos a los colegios, a los jardines infantiles, a las escuelas suboficiales, a la escuela de carabineros, que es de Cerrillo, para que nos vinieran a aportar su granito de arena también aquí a la parte rural, donde también fueran reconocidos lo que hacen ellos también. Música Felicitar la iniciativa que nos ayuda a transmitir de generación en generación nuestras tradiciones aquí en el campo chileno, aquí en Maipú, precisamente este nostálgico campo rural que de a poco fue desapareciendo con la ciudad, pero que precisamente con esta actividad nos permite recordar y traer a la mente estas imágenes desde hace más de 50 años atrás aquí en la comuna de Maipú. Así que felicitar a todos los que han participado en la organización, al camp de Rinconá, a la organización, a la gente, a los que se entusiasmaron con esta fiesta. Música Hacer la invitación a toda la comunidad y a toda la comuna de Maipú para que se haga presente a esta pequeña actividad que se va a hacer en la parte rural y se reconozca. Música